vamos a comenzar con lo que más les interesa a ustedes desde el sistema 4 can incluso puede que algunos de ustedes ya sepan realizar estos sistemas sin ningún problema tanto la programación de llaves al igual que las adaptaciones de sus módulos pero qué es lo que sucede a lo mejor si no tenemos bien claro el 100% de su estructuras de sus características si no dáramos este sistema 4 can y nos pasamos directo a sistema uds quizá tengamos problemas al momento de tratar de explicar algún tema porque en realidad sistema 4 can el 70% de su estructura y de sus parámetros se utilizan en sistema uds se utilizan en sistema mqv incluso es digamos la base sistema 4 can de todos los demás sistemas que han salido hasta la actualidad vehículos 2020 qué vehículos son sistema 4 can por ejemplo jetta quinta generación aquí en méxico llamado bora los vehículos golf de igual quinta generación desde modelos 2005 ya son sistema 4 can vehículos como ibiza la gran mayoría de vehículos sea también ya son sistema 4 can y no es tan sencillo como los vehículos anteriores quieta cuarta generación pointer en los cuales con el solo hecho de obtener el pin code o código de seguridad podríamos programar una llave en este caso incluso aunque supiéramos el código de seguridad o llamado pin code de nada nos va a servir es uno de los sistemas más revolucionarios podríamos decir porque es el primer sistema inmovilizador al menos en grupo back que utilizó algo llamado precar si el transponder o la llave no está precargada aunque tengamos el pin code de nada nos va a servir aunque tengamos el equipo más costoso y solo tengamos el código de programación tampoco nos va a servir de mucho que es lo que necesitamos comprender de este sistema 4 can para poder programar llaves dejen saco el cursor permítanme para poder programar llaves se puede hacer con el equipo incluso back home siempre y cuando el transponder ya tenga la precarga de los 7 bits equipos de segunda o nueva generación como skp 900 también pueden añadir una llave hacer incluso una llave perdida siempre y cuando el transponder o la llave ya tenga la precarga del séptimo bit de seguridad se puede hacer con tango se puede hacer la programación de llaves con abdi con fbdi también con el equipo bbdi 2 incluso la gran mayoría de equipos de nueva generación como un x 100 pad 2 pro que ya cuenta con su antena programadora para poder precargar transponders ya también sin ningún problema pueden hacer tanto duplicados al igual que programaciones de llaves la programación del control remoto debemos entender en este caso que al menos hasta este sistema 4 can al momento de programar una llave el control remoto aún no queda en funcionamiento puede que el vehículo ya encienda cuando abrimos contacto a estar pero el control aún no abre ni cierra puertas en sistema 4 can se debe de programar el control por separado se puede realizar con un bacón con equipos de nueva generación como skp 900 x 300 lonsdor entre otros se puede hacer con abdi fbdi y también con el equipo bbdi 2 la extracción del código de seguridad prácticamente es digamos lo no tan necesaria aunque vamos a aprender que equipos como bbdi 2 abdi fbdi nos van a mostrar mucha información al momento de que extraigamos la memoria eeprom de los cuadros de instrumentos y entre esa información obviamente se encontrará el pin code de seguridad lo repito el pin code de seguridad aunque forma parte del sistema no es lo más relevante para poder programar una llave en dado caso como podemos extraer el código con el famoso extractor de códigos como smr 2 entre otros más se puede hacer con tango y orange con abdi fbdi se puede hacer también con bbdi 2 el transponder utilizable es tp 22 tp 23 tp 24 25 al igual que algunos vehículos audi utilizan el transponder soki mat y qué equipos me pueden precargar una llave se puede hacer con el equipo tango se puede hacer con abdi fbdi se puede hacer con el propio equipo bbdi 2